¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo se hace esto. Este es el sonido que suena al inicio de la canción de introducción de la serie animada de Bojack Horseman. Si quieren saber cómo se hace, quédense en este vídeo. El sonido en sí es muy fácil de hacer, es un sonido bastante sencillo hablando de síntesis. Aquí lo importante es saber cuál es el efecto o el tipo de reproducción que debe de llevar para que haga esas subidas y bajadas de pitch, porque eso es lo que hace que este sonido sea interesante. Eso se llama portamento. Vamos a utilizar Citrus para hacer este sonido. Voy a introducirlo ahí. Voy a poner aquí el sonido predeterminado y voy a copiar las notas. Si quieren ver las notas, lo voy a dejar por acá un momento. Son acordes que están brincando entre tres octavas diferentes. Ok, está un poquito ahí agudo, pero bueno, vamos a checar cómo es que se hace. Primero, vamos a colocar aquí el operador número uno. Vamos a dividirlo ahí para bajar una octava. Vamos a dividirlo una vez más para tener ahí dos octavas hacia abajo. Vamos a escuchar. Ok, ahora vamos a poner una envolvente de volumen. La envolvente tiene que ser de tipo block. Vamos a hacer entonces ahí ataque instantáneo. Vamos a dejar la caída y el sustain hasta abajo y el release muy cortito. Ok, ahí está. Y ahora vamos a hacer que suene un poquito más gordo. Vamos a activar aquí el global para que al momento de subir aquí el unísono. Ok, ahí está. Cada una de las voces está por su propia fase y esto va a hacer que no suene como que todo comienza al mismo tiempo y suena medio raro. Entonces vamos a bajarle un poquito el panorama. Voy a poner el unísono al máximo. Y vamos a dejar por ahí el pitch tune. Ok, hasta acá todo bien, todo muy fácil. Si quieres aprender cómo utilizar citrus de todas maneras, te voy a dejar aquí arriba el video para que puedas ver qué es lo que hace cada uno de estos botones y no te quedes nada más así como de qué es lo que está haciendo. Ahora vamos a seleccionar aquí para que el operador 1 entre al filtro 1 y el filtro 1 a la salida. Vamos a entrar entonces a la pestaña de filtro. Vamos aquí a corte y vamos a hacer también un envolvente. Tiene que ser un envolvente también de plug. Vamos a seleccionar aquí un filtro tipo paso bajo. Ahí ustedes pueden seleccionar el tipo de resonancia que quieran. Ok, hasta ahora ya se comienza a aparecer bastante. Ahora, si ustedes le quieren dar todavía un poquito más de carácter al sonido, aquí está en una onda senoidal, pero ustedes le pueden dar para convertirla entre algo intermedio, entre senoidal y triangular para que aparezcan más armónicos. O lo pueden poner aquí, ¿no? Para darle un poquito más... Esta, ¿no? Un tono diferente o tratar de volverla un poco cuadrada. Ok, y pues yo voy a tratar de hacerle ahí, ¿no? Unos ajustes muy, muy pequeñitos. Ok, ya estamos muy cerca, pero como les comentaba al inicio del video, necesitamos un modo de interpretación que va a hacer que suene tal cual. Y eso lo vamos a obtener en esta pestaña y aquí en la sección de portamento. Voy a ponerlo apagándolo y encendiéndolo para que vean la diferencia. Ok, pueden escuchar cómo hace ese deslizamiento en frecuencia desde la última nota hasta la nueva que está oprimiendo. Por ejemplo, si yo tengo aquí Do, está muy bajo, y luego toco un Do más arriba. Pueden ver cómo está haciendo ese deslizamiento de las notas y con esta perilla yo puedo seleccionar qué tan rápido es ese deslizamiento. Ok, entonces hay que tratar de ajustarlo en un valor que esté más o menos por aquí a la mitad o ligeramente más abajo. Ok, ya prácticamente tenemos el sonido. Ahora vamos a retocarlo un poquito más. Vamos a mandarlo también a la parte de los efectos para que tenga un poquito de corus. Ok, no, para que suene un poquito más gordo. Y ahora con los efectos. El efecto de Delay y de Reverb van a ser muy, muy discretos porque el sonido original de hecho suena como si estuviera seco. Pero bueno, vamos a aprovechar para aplicar un par de efectos más. Voy a poner el Feedback hasta abajo. Aquí voy a encender el Delay. Ok, voy a ponerle efecto ping pong y el tiempo lo voy a dejar bastante cortito. Voy a ponerlo de un Step. Y voy a poner aquí arriba el Offset alrededor de unos 60 milisegundos. Y voy a bajar el volumen del Delay porque no quiero que sea tan evidente. Algo así como un 10%. Hasta parece casi como si fuera una reverberación. Y en la reverberación voy a encenderlo. Voy a poner una reverberación fría porque quiero que se apague bastante rápido. Vamos a quitar aquí un poquito de frecuencias graves. Vamos a dejar pasar más frecuencias altas. Vamos a poner un cuarto grande pero la caída va a ser muy cortita de un segundo o hasta menos. Y también el volumen de la reverberación va a ser muy pequeño. 5% o algo así. Ok, ahí lo pueden escuchar, ¿no? Bastante, bastante sutil. Y con eso ya tenemos el sonido prácticamente terminado. Vamos a escuchar el original para comparar. Ok, ahí está muy parecido. Solo que, bueno, aquí en el original yo utilicé otra forma de onda diferente. Si ustedes quieren engrosar el sonido que suene más agresivo pueden, ya esto es opcional, activar aquí Web Shaper haciendo una curva más o menos como esta. y probablemente tengan que mover también acá la resonancia y el filtro. Y si quieren que suene también más lleno en las frecuencias graves pueden aquí subir ligeramente esta perilla que es para doblar todas las notas una octava más abajo. Ok, y con eso ya tenemos nuestro sonido terminado. Recuerden que si lo quieren descargar se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayan directamente y lo descarguen de mi Google Drive. Y si quieren aprender más de cómo se hace este tipo de sonidos por acá arriba les voy a dejar mi curso de diseño de sonido. Para cualquier otra sugerencia que tengan de qué sonido les gustaría ver en el martes de diseño de sonido déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido en dónde suena no en qué canción y en qué segundo para que yo pueda ir directamente a escucharlo y lo considere en un futuro martes de diseño de sonido. Si les gustó este video no olviden dejarme un like un comentario también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Los invito también a que visiten mi página allbytemusic.com donde podrán encontrar samples, presets, plantillas, equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!